Imagina enfrentar las dificultades de la vida con una serenidad inquebrantable, con una fortaleza interna que te permite mantenerte firme, sin importar cuán turbulentas sean las aguas a tu alrededor. Esta fortaleza no proviene de la riqueza ni del poder, sino de un concepto que muchos subestiman en nuestra sociedad moderna, el honor. Hoy vamos a profundizar en cómo el honor, entendido desde la perspectiva estoica, puede ser la clave para desbloquear una fortaleza interna inigualable. Si alguna vez has sentido que te falta la fuerza para enfrentar los desafíos, este vídeo es para ti. Prepárate para un viaje que podría transformar tu manera de ver la vida. Primero, el honor como pilar central. El honor, en la filosofía estoica, no es una simple cuestión de reputación o prestigio. Es un compromiso profundamente personal con nuestros valores y principios más fundamentales. Los estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Seneca, veían el honor como una virtud central, una fuerza que guía nuestras acciones y decisiones, independientemente de las circunstancias externas. Para los estoicos, el honor no se define por lo que los demás piensen de nosotros, sino por nuestra propia coherencia interna. Es la congruencia entre nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Esta coherencia crea una estabilidad interna que es inmune a los altibajos de la vida. Cuando vivimos con honor, nuestras acciones no dependen de la aprobación externa ni del miedo al rechazo, sino de una profunda convicción interna de lo que es correcto. En un mundo donde la presión social y las expectativas externas pueden influir en nuestras decisiones, el honor estoico nos ofrece una brújula moral que nos mantiene en el camino correcto. Nos desafía a ser honestos con nosotros mismos, a actuar según nuestros principios incluso cuando nadie está mirando, y a mantenernos firmes en nuestras convicciones, sin importar las consecuencias. Segunda fortaleza, en la adversidad. La vida está llena de desafíos, desde pequeñas dificultades diarias hasta crisis personales que pueden sacudirnos hasta la médula. En estos momentos, la fortaleza interna se convierte en una herramienta indispensable. Pero, ¿de dónde proviene esta fortaleza? Para los estoicos, proviene directamente del honor. El honor nos da la fuerza para mantenernos firmes frente a la adversidad, porque nos arraiga en algo más grande que nosotros mismos, en nuestros valores y principios. Cuando enfrentamos una situación difícil, si actuamos con honor, no nos dejamos llevar por el miedo, la desesperación o el resentimiento. En su lugar mantenemos nuestra dignidad, conscientes de que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos. Un ejemplo poderoso de esta idea se encuentra en la vida de Marco Aurelio, quien, a pesar de enfrentar numerosas tragedias personales y la presión de gobernar un imperio, mantuvo su honor intacto. En su obra, Meditaciones, reflexiona sobre la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y con nuestros principios, recordándonos que el verdadero poder no reside en el control externo, sino en nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Tercero. El honor como fuente de paz interna. Vivir con honor no solo nos fortalece frente a la adversidad, sino que también nos proporciona una paz interna que es invaluable. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores, experimentamos una sensación de integridad y satisfacción interna que es difícil de describir. Esta paz proviene de saber que estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos que es correcto, que no hemos comprometido nuestros principios por conveniencia o por la aprobación de los demás. Para los estoicos, esta paz interna es uno de los mayores beneficios de vivir con honor. No es una paz superficial que depende de las circunstancias externas, sino una paz profunda que surge de la certeza de que estamos en el camino correcto. Esta tranquilidad nos permite enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que, pase lo que pase, estamos preparados para enfrentarlo con dignidad y fortaleza. La paz interna es, en última instancia, el resultado de vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, de actuar de manera coherente con nuestro verdadero ser y con el orden natural del universo. Cuando nos alineamos con este principio, encontramos una serenidad que no se ve afectada por los vaivenes de la vida. Es esta paz la que nos da la fuerza para perseverar, para mantenernos fieles a nuestros principios y para enfrentar cualquier desafío con calma y resolución. Ahora que hemos explorado la teoría detrás del honor estoico y su relación con la fortaleza interna, es momento de aterrizar estas ideas en la vida diaria. A continuación, te ofrezco algunos ejemplos prácticos de cómo puedes cultivar y vivir el honor estoico en tu día a día. 1. Mantén tus principios en todo momento. Uno de los aspectos más desafiantes de vivir con honor es mantener nuestros principios incluso cuando es inconveniente o difícil. En la vida moderna, es fácil ser arrastrado por la corriente de las expectativas sociales, los intereses personales o el deseo de evitar conflictos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza proviene de ser fieles a nuestros valores, sin importar las circunstancias. Por ejemplo, podrías enfrentarte a una situación en el trabajo donde se te pide que hagas algo que va en contra de tus principios. Tal vez se te pide que ocultes información, que actúes de manera deshonesta o que comprometas tu integridad por el bien de la empresa. En estos momentos, es crucial recordar el valor del honor estoico. Mantente firme en tus convicciones, aunque eso signifique enfrentar consecuencias difíciles. La paz y la fortaleza que provienen de actuar con integridad son infinitamente más valiosas que cualquier ganancia temporal que puedas obtener al comprometer tus principios. 2. Actúa con rectitud en la soledad. El honor verdadero se demuestra no solo en público, sino también en la soledad. Los estoicos enfatizan la importancia de actuar con integridad incluso cuando nadie está mirando. Esta es una prueba del carácter verdadero. Hacer lo correcto no por reconocimiento o recompensa, sino porque es lo correcto. Imagina una situación en la que tienes la oportunidad de hacer algo incorrecto sin que nadie se dé cuenta. Podrías tomar algo que no es tuyo, engañar a alguien o evitar una responsabilidad. En estos momentos la filosofía estoica nos recuerda que el verdadero honor reside en elegir el camino de la rectitud, incluso cuando no hay testigos. Este tipo de acción fortalece nuestra integridad interna y nos proporciona una paz que ninguna recompensa externa puede ofrecer. 3. Encuentra fortaleza en la aceptación. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la aceptación de las cosas que no podemos cambiar. Esta aceptación no es una resignación pasiva, sino un reconocimiento activo de la realidad tal como es. Al aceptar lo que no podemos controlar, liberamos nuestra energía para enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras propias acciones y actitudes. En la vida diaria puedes practicar este principio al enfrentar situaciones difíciles con una actitud de aceptación. Por ejemplo, si te enfrentas a una enfermedad, una pérdida o un contratiempo, en lugar de resistirte a la realidad o lamentarte, acepta la situación con serenidad. Reconoce que no puedes cambiar lo que ha sucedido, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Al actuar con honor en estos momentos, demuestras una fortaleza interna que no se quebranta ante la adversidad. Para terminar, te expongo unos consejos finales. 1. Reflexiona diariamente sobre tus acciones. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre tus acciones. Pregúntate si estás actuando de acuerdo con tus valores y principios. Esta práctica te ayudará a mantener la integridad y a vivir con honor en todo momento. 2. Desarrolla tu código personal de honor. Tómate el tiempo para definir qué es lo más importante para ti. ¿Qué valores guían tus acciones? ¿Qué principios no estás dispuesto a comprometer? Al tener un código personal de honor, te será más fácil tomar decisiones que estén alineadas con tus creencias. 3. Practica la autodisciplina. La fortaleza y el honor van de la mano con la capacidad de mantener el control sobre tus acciones y decisiones, incluso bajo presión. Practica la autodisciplina en tu vida diaria, desde pequeñas acciones como mantener tus compromisos hasta grandes decisiones que definan tu carácter. Si este video ha resonado contigo y sientes que el honor estoico puede ser la clave para vivir una vida más plena y fuerte, te invito a que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Aquí, seguimos explorando el poder transformador de la filosofía estoica en nuestra vida diaria. No olvides dejar un comentario compartiendo tus reflexiones sobre cómo el honor ha jugado un papel en tu vida. Dale like al video si te ha inspirado. Y compártelo con alguien que podría beneficiarse de recordar la importancia del honor en su vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!